Hola, en el siguiente vídeo vamos a estudiar el contraste de proporciones. Se trata de una técnica de inferencia estadística con datos de frecuencias. Los objetivos de este vídeo van a ser, por una parte, identificar cuándo es adecuado aplicar el contraste de proporciones y por otra parte, adquirir las habilidades necesarias para realizar dicho test. Nos vamos a basar en el siguiente ejemplo. Supongamos que tenemos un dado y nos hacemos la pregunta de si el dado es o no es simétrico. Para ello decidimos lanzar 50 veces el dado, observando el número de veces que ha salido el 1, el número de veces que ha salido el 2, así hasta el número de veces que ha salido el 6. En este caso concreto salió 10 veces el 1, 5 veces el 2, 8 veces el 3, 8 veces el 4, 7 veces el 5 y las 12 veces el 6. ¿Esto es compatible con la hipótesis de que el dado es simétrico? En este ejemplo tenemos y sucesos que son mutuamente excluyentes y que constituyen una partición de las respectivas poblaciones. ¿Quiénes serán estos 6 sucesos en el ejemplo del dado? Pues tendremos 6 sucesos mutuamente excluyentes donde a sub 1 será sacar un 1, a sub 2 sacar un 2, así hasta a sub 6 sacar un 6. Se trata de 6 sucesos mutuamente excluyentes y que entre todos suman el espacio muestral. A partir de los resultados de la muestra vamos a intentar responder a esta pregunta. ¿Es admisible la hipótesis de que las probabilidades P sub i de los distintos sucesos tienen en las correspondientes poblaciones unos valores que son los previamente postulados? La hipótesis nula, la probabilidad del suceso a sub 1 es igual a un valor previamente postulado. La probabilidad de a sub 2 es igual a otro valor y la probabilidad de a sub i es la probabilidad previamente postulada para el suceso a sub i. Si alguna de estas igualdades no es cierta, entonces lo que se cumplirá será la hipótesis alternativa. ¿En qué consiste el contraste de proporciones? A partir de las frecuencias x sub 1, x sub i con las que se han presentado en los n individuos de la muestra los sucesos a sub 1, a sub i mutuamente excluyentes, vamos a intentar responder a la hipótesis nula de que las probabilidades P sub i de dichos sucesos tienen los valores previamente postulados. Vamos a intentar responder a la pregunta de si es o no es admisible esta hipótesis nula. Por tanto, hipótesis nula, probabilidades las previamente establecidas, hipótesis alternativa alguna de estas distinta de las que se ha supuesto anteriormente. La idea intuitiva va a consistir en lo siguiente. Si la probabilidad de que se verifique el suceso a sub i realmente fuese la supuesta inicialmente, entonces en las n observaciones de mi muestra, el suceso a sub i debería de aparecer en promedio n por p sub i cero veces. Bueno, pues a este producto le vamos a llamar valor teórico en el caso en que la hipótesis nula sea cierta. De manera intuitiva, si todas las frecuencias muestrales son parecidas a las teóricas, esta hipótesis nula sería aceptable. Sin embargo, si los valores observados difieren mucho de los valores teóricos, entonces la hipótesis nula se debería de rechazar. Sin embargo, ¿qué debemos entender por ser parecidas o por diferir mucho? El contraste de proporciones nos va a permitir contrastar la hipótesis nula que estamos estudiando. Este test va a definir una particular medida de discrepancia que le voy a llamar D y que va a medir las discrepancias entre las frecuencias observadas y las frecuencias esperadas en el supuesto en que la hipótesis nula fuese cierta. Si esa medida D de discrepancia sabemos que es una variable aleatoria, puesto que dependiendo de la muestra irán cambiando, entonces se conoce aproximadamente la distribución que sigue D cuando es cierta la hipótesis nula y por tanto se sabe que este estadístico debe de tomar valores más elevados si la hipótesis nula es falsa. Es decir, que puede utilizar el estadístico D para estudiar si la hipótesis nula es o no es aceptable. Para ello nos vamos a basar en el test CHI 2 que propuso Carl Pearson. Tomo como estadístico de discrepancia esta expresión. D es el sumatorio de los valores observados menos los teóricos elevados al cuadrado partido por los teóricos. Los teóricos son calculados en el supuesto en que la hipótesis nula fuese cierta y por tanto será n por la probabilidad previa para cada uno de los sucesos a subir. La D solamente valdrá cero en el caso en que los valores observados y los teóricos sean exactamente iguales. Sin embargo la D se irá haciendo grande a medida que mayor sea la diferencia entre los valores observados y los teóricos. Pearson demostró que si la hipótesis nula es cierta entonces D sigue un CHI 2 con I menos un grado de libertad. Mientras que si es falsa la D será mayor que un CHI 2 con I menos un grado de libertad. Por tanto la hipótesis nula se rechazará si D resulta demasiado grande como para ser un CHI 2 con I menos un grado de libertad. O lo que es lo mismo. Si la probabilidad de que un CHI 2 con I menos un grado de libertad sea mayor que D es pequeña. ¿Cuánto de pequeña? Bueno pues en general vamos a exigir que sea menor que el riesgo de primera especie alfa que estamos dispuestos a asumir. Para que la aproximación esta sea buena se requiere que los valores teóricos no sean muy bajos. Como mínimo se exige que sean mayores o iguales que 5. Por tanto volviendo al ejemplo del dado. ¿Es aceptable la hipótesis nula planteada de que el dado era simétrico? La situación era esta. Teníamos 6 sucesos mutuamente excluyentes y unas frecuencias observadas para cada uno de ellos. Tendremos que calcular el estadístico D de discrepancia comparando los valores observados con los valores esperados para cada uno de estos sucesos a sub 1 a sub 6. La hipótesis nula será suponer que el dado es simétrico y por tanto que la probabilidad de sacar un 1 es igual a la probabilidad de sacar un 2 igual a la probabilidad de sacar un 6 y todas ellas iguales a un sexto. Frente a la alternativa de que alguna de estas es distinta de un sexto. Sabemos que si la hipótesis nula es cierta entonces D seguirá un H2 con I menos un grado de libertad. En nuestro caso I son 6 porque teníamos a sub 1 a sub 2 a sub 6 sucesos mutuamente excluyentes. Por tanto deberemos de comparar con un H2 con 5 grados de libertad. Sustituimos en esta fórmula los valores observados y los teóricos para cada uno de estos sucesos y obtenemos un valor de D que vale 6,29. Buscamos el valor de la tabla con un H2 con 5 grados de libertad que deje a su derecha el riesgo de primera especie, en este caso del 5% y el valor de este H2 es 11,07. Como D ha resultado menor que el valor del H2 con 5 grados entonces aceptaríamos la hipótesis nula y concluiríamos que el dado es simétrico. Concluimos por tanto resumiendo en qué consiste el contraste de hipótesis. Consiste en contrastar una hipótesis nula en la que las probabilidades de los sucesos a sub 1 a sub i son iguales a unos valores supuestos previamente frente a la hipótesis alternativa en la que alguno de estos p sub i son distintos de los que se supuso inicialmente. Para resolverlo utilizamos el test chi2 de person en el que mediante el estadístico de y comparando con una distribución chi2 podemos concluir si aceptamos o rechazamos la hipótesis nula. Esto es todo y gracias por tu atención.